4.5 Aquí tenemos un invitado especial que tiene su canal de YouTube bien posicionado Una estrella Muchos lo quieren entre los que me sumo otros lo quieren menos pero también lo quieren y algunos están tratando de seguirle los pasos porque tiene alumnos muy aventajados haciendo un trabajo distinto a lo que todo el mundo espera porque a veces hasta faltan a la verdad que faltan a la verdad de los que otros creen me explico estoy hablando ¿verdad Feli? Aquí está Feli Peña Hermano, bienvenido que bueno que está aquí Feli, tú eres pastor Pastor no, yo soy un siervo de Dios Ahora sí, te estabas echeando a volarte arriba Yo nunca he sido pastor Me habían dicho como que tú eras pastor tú y Miguel Ortega que eran No, no Ellos una vez se tildaron de eso y no les funcionó Pastor es una persona que tiene una iglesia con mucha gente Un rebaño, una grey Exacto Yo nunca he tenido eso Ok Feli Entonces vamos a entrar en materia porque aquí tú sabes que la gente se te ha calificado como tremendista Feli Con algunas cosas que tú has hecho y has puesto en relieve en tu canal de YouTube tú has recibido mucho apoyo estamos monetizando bien Tremendista Tremendista, sí, tremendista Ah, no, eso es hablador para que la gente entienda bien es hablador No, no, no no vamos a descalificar a Feli Peña aquí de que habla mentira con los títulos que pone Tiene un alumno aquí durísimo Pedro Yo lo que puedo decirte es que te están por desplazar tenemos aquí uno que te está desplazando Sí, chacho Cuando las cosas no existen se las inventan Él mismo se mira en el espejo y se miente él mismo, Pedro Sí Se miente Mira para acá Feli Mira aquí Quiero Pero deja que él responda Tú Ya me entusiasmaste Carajo Feli, gírate un chin a la cámara Ahí A esta cámara Esa es mi cámara Sí Me la llevo Mira Hace uno un año o dos años a mí comenzaron a decirme que yo era el rey del clip bay Ajá Para Samuel que no sabe lo que es el clip bay Eso Ya Eso hay una mujer Tú sabes por qué no la voy a responder No, no Porque es que no sé De verdad no sé Bueno Es una forma sensacionalista Ajá De cómo tú atraer público Sí Y eso yo no lo aprendí en YouTube Sino que yo vendía periódicos cuando estaba chiquito Nacional Última hora de noticias El sol El tío El nuevo diario Hoy ya La información Vanguardia del pueblo de Peltal Tribuna democrática Hablan lo comunista Diablo Entonces Cuando yo iba con Los tres periódicos Sensacionalistas Los otros eran comunistas Los tres periódicos Sensacionalistas Que eran Nacional Última hora Y la noticia Yo miraba El que tenía la noticia Más sensacionalista Y entonces Mata a mujer En los huaricanos Era un ejemplo Y entonces Eso era lo que Uno promovía Nacional Última hora Mata Entonces Se vendía más La última hora Que el Nacional Por esa noticia Ajá Entonces El clickbait Existe desde antes De las redes sociales Claro Totalmente En YouTube Tiene la característica De que tú subes Un video ahora Tú tienes Cien mil Como yo Que tengo Cientos mil seguidores Tú subes un video ahora Y si a la gente No le gusta el título Te lo ven mil gente Es verdad Pero si el título Es sensacionalista Se puede meter Hasta un millón Puede impactar Decir Feli Que hay un comunicador Bueno Un periodista Que logró Posicionar un noticiario En el horario De la noche Estamos hablando De 11 de la noche Con este tipo De De contenido De sensacionalismo Que todo el mundo sabe Que Cavada En algún punto De su carrera Logró posicionarse Como el número uno Y este era el tipo De contenido O el tipo de estrategia Que él utilizaba Era muy el sensacionalismo Y le funcionó muy bien Porque se logró Posicionar como Número uno No, no Pedro Era otra técnica Pero está bien Era esa Era esa Porque yo recuerdo Dime a mí Y trabaja ahí Y no, no Era otra Pero está bien Un trabajo ahí Sí, claro Pero no entreguen En esos detalles Porque se me da cuenta Hay muchas cosas Sí, bien Sí Entonces Se te califica Ok Se te califica De jablador Feli Así Sí, jablador Lo que sucede Es Lo que sucede Es que En eso se ha convertido Las redes sociales Es una jabladuría Claro Que todo el que Todo el que quiere La diablo Está auténtico Sácame de ahí Sácame de ahí Ok Porque tú no eres Redes socialista Yo soy serio No, yo soy serio Tú eres serio Sí Una técnica ¿En serio? No, en términos De redes sociales Es en serio Porque él no está Dentro de la guerra Ok De información Que se producen En redes sociales Cuando nosotros llegamos A hacer la opción De la docena de nuevo Yo le dije A los dueños del canal Eso no va a funcionar ahora Ahora lo que está Es información La gente lo que está Consumiendo es información Es cierto Y entonces me dijeron No, haga el chiste Digo, eso no va a funcionar Pero vamos a ganar Un otro chelito Y así mismo Lo hicimos Y el tiempo Te dio la razón Yo hice En el mismo Hice Utilice el espacio Para crear mi plataforma O sea, el canal de YouTube De la opción de las 12 Era mi canal Ok Y entonces yo lo hice Sí, porque Lo que pasa es que Esos programas Que nosotros hacíamos En Telemicro Siempre han sido de nosotros Propiedad de nosotros Producción de nosotros Por eso nunca han podido Registrarlo O sea, tú tienes registrado La opción de las 12 La primero La primera, ok Lo primero Lo que existía en aquel tiempo Ok Ese nombre tú lo tienes registrado No, la opción de las 12 no Los personajes Ah, los personajes Por ejemplo Tú tienes registrado la Tata Todo eso Tú tienes registrado A Mergipte A la mamá de Mergipte Todo eso Registramos Lo que pudimos registrar Ok Porque hay cosas Que no te lo registran Bien Entonces Nosotros éramos Propietarios De la opción de las 12 O sea Propietarios De que nosotros Éramos los dueños Del espacio Tú y al duey Sí, al duey y yo Y nosotros no éramos empleados Nosotros no nos pagaban Entonces Cuando entramos de nuevo Nos dan ese respeto De que nosotros Con los programas de nosotros No nos tratan como un cualquiera Sino que nosotros utilizamos Y por eso era que mi canal Era el canal De la opción de las 12 Ahora, ahora Cuando entré Quiero preguntarle algo Maestro Brevemente Dele chance a Phil Sí Por eso dije que era brevemente Dile que se aguante A la salida de usted Y un grupo de comediantes Que era lo que encabezaban La opción de las 12 Que se van al 9 Tengo entendido Se fueron al 9 Ah, aquella vez Porque había mucha fricción Y recuerdo incluso Que cuando Ustedes regresan Para atrás Creo que ya Vencidos Porque no funcionaron En el 9 Esa es la información Que me dan Ustedes Cuando llegan A la opción de las 12 El elenco Que está allá Trabajando la opción De las 12 Se resiste A que ustedes Entren al elenco Y por eso Se divide la opción De las 12 Y supuestamente Se crea Una división Interna Y ya la fricción Era muy alta Eso es verdad Pero tú Fracasamos Tú dijiste No fracasamos Vencidos ¿Cuál era la diferencia Entre fracasar Y estar vencido? El que Pedro lo dice Ustedes no fracasaron En el 9 En Color Visión Cuando se van Él dice que fracasamos Hola Nosotros éramos productores Del show del mediodía Cuando nosotros llegamos Del show del mediodía Yo vi un solo segmento Que decía Música en un cuarto de hora Comenzaba de 11 Las 12 menos 10 A la A la 12 y 5 A la 12 y 5 Duraba como 15 minutos Luigi y José Yo le dije a Aldway Esto no va a dar pie con bola Esto no va a competir con nadie Y yo le dije Pero nos ganamos nuestro dinero Porque hay que decir Que éramos los comediantes Que mejor ganábamos En todos los tiempos Sí Ahí fue que tú compraste El Lesu Feli No yo lo tenía Desde la Oción de la 12 Recuerda que nosotros Éramos los dueños De la Oción de la 12 Sí Entonces Cuando llegamos ahí Yo dije Esto no va a dar pie con bola Pero ya estamos aquí Entonces Lo que se albó De aquel lado Fue decir Que nosotros No éramos nadie Que nosotros Fíjense ¿Quién dice exactamente eso? Todo lo que quedaba Pero todo Pero mencioné nombres Maestro Pero te dije todo Pero mención Como eso Domingo Morra Y pidieron todo Desde el más grande Hasta el más chiquito Pero mencióneme dos nombres De lo que decían Que usted no era nadie No puedo mención No que ellos No eran nadie Él y Aldway Ah usted y Aldway Que no eran nadie Ojalá y Aldway No esté escuchando Que nos escucha desde Estados Unidos Y que él ya Y que mencione dos nombres De los comediantes Que se llenaron de odio Con ustedes No porque él es el que quiere chisme Sí no porque él quiere El que ven Mira ni Aldway Ni Aldway Ni él Lo primero es que Lo que quedan ahí Son todos mis hermanos Sí Ok Que quizás En ese momento Se peleó Como pelear los hermanos Pero después Todos nos reconciliamos Y todo queda bien O sea Nos vamos a traer un chisme Desde hace 25 años A la actualidad Es correcto Entonces Félix Mire yo quiero En principio Decirle Decirle que Nos sentimos muy felices De que usted haya recuperado Su salud Ah sí Es verdad Estamos preocupados Y usted sabe Que nosotros tenemos Una alta estima Por su trabajo Y por usted Gracias Como persona del humor Ahora Félix Peña ¿Quién le autorizó a usted A subirme a mí En el velorio de Malgarro? ¿Quién carajo le dijo a usted Que yo quería salir en cámara? ¿A mí qué carajo Me importaba estar ahí Para que me dieran Like O seguirme Por el fallecimiento De un compañero ¿Quién le dijo a usted Que me grabara? ¿Cuándo usted le autorizó? Lo primero es Que eso es lo que yo Quiero que usted me responda Lo primero es Que usted tiene que pensar ¿Quién te grabó? Porque yo estaba al lado tuyo ¿Quién no grabó? En el que tú llevas Que tú sabes Que todo esto Me cayeron atrás Ven para entrevistarte Yo le dije que no Y usted me subió En su página Es mi autorización Mira mi celular Ajá Todo yo lo grabo ahí Exacto Esa imagen La cogí yo ¿De dónde? Del programa Al Rojo Vivo Un programa local Que es un canal de YouTube Que tiene Vitico ¿Cuál Vitico? Pues Vitico es un forex Vitico es El sobrino de Comedias Vitico Ah sí Víctor Martínez Claro que hizo eso Él hizo eso Y lo subió a su canal Y yo cogí la imagen De su canal Y lo subí al mío Cogí el video Así que Tiene que reclamarle a él Porque el video El mío fue un video Reporteado Maestro Yo le he visto hacer daño Vamos el mambo Maestro mire Yo tengo que decirle algo Aquí estamos No grabé en el velorio Y a propósito de eso Muy malo Lo que sucedió en Santiago Que expusieron Quería decirlo Expusieron el cadáver De Margaro De nuestro compañero comediante Y lo expusieron Y nadie lo cubrió Nosotros tenemos Por costumbre Que no graben Las personas Cuando ya están fallecidas Para irnos Con una idea mejor Y ellos lo expusieron ahí Todos los amigos Que yo quiero Que amo A propósito Pedimos recuperación Por el cocodrilo Ah Nelson Sin eso Pedimos recuperación Y por Jesús Nova Dos cosas Dos cosas Nosotros queremos Desde aquí como equipo Solidarizarnos Y queremos Sumarnos a una plegaria Por la salud De Nelson Javier Que está muy deteriorada En este momento He estado en contacto Con gente de Santiago He pedido A nivel Por prudencia Que me den toda la información Que sea posible ofrecer Para tener de primera mano No dan información Yo llame No no Escucha Feli Escucha lo que estoy diciendo Por prudencia He pedido A los amigos de Santiago A gente que tengo muy cercana Que está cerca de Nelson Que me dé toda la información Posible sobre su salud Para tener de primera mano Cualquier Cualquier Noticia Que se pueda presentar Y si acaso Podemos hacer algo ¿Verdad? Dentro de lo posible Hacerlo Y queremos nosotros Como equipo Solidarizarnos Y elevar una plegaria Para que Nelson Se restableca Vamos a continuar Con la entrevista Dale Pedro Yo decía Que yo le digo Maestro a Feli Peña Fuera de la Sí, nosotros entendemos Y sabemos Es verdad Sí, sí, sí Y usted va a decir Porque mira No, no, no Es tu profesor No, esta parte es seria Sí, esta también es seria Él pasó Clip Bay 1 y Clip Bay 2 En la materia que yo le di No, no Está en Clip Bay Master Pero Sepan algo Ajá De la generación De la generación De Feli Peña El único Que logró Sobrevivir A las plataformas El único Pueden mencionarme uno De la generación A la que él pertenece Que Feli un tigre Miren Esa generación Al duey Es bueno No voy a mencionar nombres Pero esa generación A la que Feli pertenece Y que fue el líder De esa generación Ninguno lograron Posicionarse En plataformas digitales Solamente él Y cuando él comenzó Yo lo vi como un relajo Sin embargo Hoy De los comediantes De República Dominicana Él es el número uno En plataformas digitales Ninguno Está exagerando Está exagerando Está exagerando No Yo voy a hablar Yo voy a hablar Escúchame Escúchame Manolo nuevo Pero escúchame Escúchame No, no, no Pedro tiene razón La vida No, no Pero espérate Y de lo nuevo también Feli está por encima de Manolo Y de Feli Rodríguez También Va a seguir La vida De ti Déjeme terminar Hasta el leonano machuca La vida es números Y el canal de Feli Peña Tiene videos Con millones Estoy hablando Ni de dos Ni de tres Estoy hablando Por encima de cuatro Y cinco millones De reproducciones Que nadie lo tiene Ni Manolo Ni Capicuá Ningún comediante De República Dominicana Tiene un canal Tan poderoso Como el de él Entonces Por eso Yo le tengo Sus respetos Primero Porque dentro De su clase Es el número uno En plataformas digitales Y segundo De su generación Y de su generación Fue el único Que logró sobrevivir Ninguno Lo lograron hacer Ahora bien Fuera de eso Ajá Vamos ahora a clavarle el cuchillo Fuera de eso Felipe Felipe Hice una película Felipe Hice una película Ya lo hay Me engañamos A la película Coño Que mal Esa película Y yo estoy En la película No Espérate Espérate Que mal Esa película Espérate Voy a decir Una baile aquí Feli Cuando ustedes Carlos Ventura Fueron a Puerto Rico ¿Te acuerdas? Ay padre Tú andabas Tú estabas en el ferry ¿Tú tienes un intercambio? Que yo estaba en el ferry ¿Dónde ustedes durmieron? Los lentes Búsquenle al señor Oh Ah no Si eso fue No esa fue Esa fue la primera Esa fue la primera parte Esto maldito Feli es buena o mala La película Dos compadres Y una yo De la Feli Entre este y Carlos Ventura Me involucran a mí Yo en Puerto Rico ¿La película es buena O es mala? No Yo no puedo decir Que mi película es buena Ni que mala Es que el público Es que evalúa De la Feli Claro Yo quiero que tú Mereas De todos los comentarios De la película Sí Vamos a ver Y a dónde está la película De YouTube Que comience a leer los comentarios Sin discriminación Hace un día Oye hace un día Hace un día Wow Me encantó ver el actor Del show de Bienvenido No sabía que tenía conexiones Con los dominicanos Y muchas grandes estrellas del humor Que los veía hace mucho tiempo Felicitaciones Tenía muchos que no me reía tanto Bendiciones Los mejores Felipeña y Pachulí Tremenda película Felicidad Eso hace tres días Aquí dice Dele Le voy a seguir Ah no Tú ve ya aquí comenzó Comenzó Jesucristo a padecer No, no, no Dilo, dilo Le da un clavo aquí Dilo Porque vamos a ponerse Siempre disertores Qué disparate Dice aquí Sí 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 Está fuerte Felipeña Con esta vaina Dice aquí No, 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 no No estás diciendo Prétame el celular Está mintiendo Señores Ya no estoy viendo Los comentarios Relámpago Les subieron Abusadores Si yo veo eso Si yo veo eso No te lo paso No, no, no Oye Se comien uno Espérate Espérate Estoy bien por todo No te lucen Porque tú fuiste Aparece en lo crédito Como Ashton Code De la película Pero el co-responsable Esa película Se paró por un año Y querían que yo volviera Me hiciera el lápiz Son unos desgraciados Oye Cuidado, cuidado No mencione eso No mencione eso Porque si nos vamos a profundidad Tú nos vas a dormir en tu casa Tranquilo, tranquilo Vamos allá Tú eras alcahuete No ¿Qué era? O sea Ya no es Perdón Feli Hay una situación En la que todos nosotros Nos hemos visto involucrados Y nosotros sabemos Que tú eres una persona Que tienes un gran corazón Y siempre ha sido El primero en llegar Y en el último en irte En las ocasiones En que los comediantes Han tenido algún tipo de trauma ¿Qué tan difícil es Para ti Como presidente De la Asociación Dominicana De humoristas De la República Dominicana Y eso existe Es verdad El presidente No existe moralmente Más que muchos gremios Porque cuando Hay un problema Estamos todos ahí Todos estamos ahí Tú ves ahí Evela me consta Eso es lo que quiero decir ¿Qué tan difícil es Poder realmente Hacer una institución Que regule Y que proteja A los humoristas? Yo creo que tú participaste En la última reunión Que hicimos Con La que fuimos allá Con Bochy Familia Tú no fuiste A eso En esa reunión Yo quedé como miembro ¿Y quién era el presidente? Víctor Reyes Pachuco Y otros No No había presidente Había una comisión Una directiva No Una comisión Pro directiva Ok Para tratar de Elegir A los cabezas Y de ahí para allá A mí nunca más Me han llamado para una Pero también Claro Félix Yo pienso que también Obedece a que La mayoría de los comediantes Que van Son los que están Menos activos Incluso Podríamos decir Que los que ya son Famosos y populares Ninguno van Estamos hablando De Raymond Miguel De Fausto Eso es así En todos los Tú nunca has visto A Juan Luis Guerra Y a Romeo En una reunión De Sodai Eso te iba a decir Félix Que cada vez que se hace Una reunión de comediantes Aparecen Los que menos comediantes Son Aparece Cachucha Aparece Aparece El pechito El pechito Mister mierda Mister M Hay uno Mister M Hay uno que se llama así Hermano de este No el hermano tuyo Sí pero Mister M Que voy a grabar con él Ahorita Que tenemos una banca Mister M Vamos a hacer un perseguidor Ahorita ya Mucho banca Que tú dices ¿Quiénes son estos? Félix Mucha gente Ha explicado fuertemente El contenido que tú produces En cuanto a que tú Que ellos entienden Que tú abusas De la confianza Que muchos te dan Como amigo Y presentas Sus precariedades Entonces ¿Eso te ha traído Inconvenientes personales Con los otros comediantes Que en algún momento Han tenido enemistad O algo Por ese tipo de contenido Que tú haces Lo primero es Que yo cuando voy a entrevistar A la gente Le digo Escoge el lugar Yo no le digo Vaya a tu casa Lo que pasa es que Fili Rodríguez Que rico Me lleva a su casa Julio Dice que mira como vive Coño yo le digo Déjame ver como es que vive El mira como vive Yo no sé si lo han interpretado Pero no En realidad Ese mira como vive No es En la casa que vive Ni como vive Sino el modo de vida Porque yo lo hago Con una entrevista En la calle Haciendo rincón precario Entonces sale Sale todo lo que vimos Cachucha Menos En una entrevista A tu Mira como vive El culo Hasta los papeles de baño Miren con que se limpia Lo que le pasó a Banchuli Yo le digo Compadre Quiero hacerle un perseguidor Dice Tenemos que hacerlo En su casa Me dice No 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 Mira yo voy a visitar Al socio tuyo Que trabajaba allá En la escuelota Albori ¿Cómo se llama? A Luis Gil A Luis Gil Mi hermano Luis Mi hermano Luis Yo voy a visitar a Luis Gil Tú le vas a hacer un perseguidor Digo sí Dice Ahí mismo aprovechamos Y hacemos el mío Cachucha del demonio Oye oye Dice Cuando vayamos a hacerle pachulí Como quiera Le hacemos el de Luis Gil Bien Oye Cachucha no entró A todos los aposentos feos De Luis Gil Que era la casa de pachulí Mira como vives pachulí Ey Ey Cuando yo estuve enfermo Ay Dios mío Ey Fili Cuando yo estuve enfermo Viene Me llama Feliz Peña Dime ¿Cómo estás yo? No estamos tranquilos Aquí en la casa Y yo tengo un cerito puesto Ahí No Mira porque ¿Dónde tú vives? Yo no yo Yo No En las flores En las flores de Cristo Rey Sí mira Yo espero Yo espero que Te recupere Tú sabes que Somos hermanos Que se te quede Que baila Frente a la casa Esa muerte Mira yo ahorita Posiblemente Baje por allá Para hacerte un perseguidor Oíte Ya tú sabes Bendiciones Y tranca Digo yo Yo he oído esto Le dije a la mujer mía Apea el suero Y vuelvenos para la marquesina Que ahí viene Oye esto Oye esto Oye esto Julio Fue lo de Chucky Que le entrevistó Con cuatro tanques azules Atrás Oye esto Julio ¿Chucky no hace aquí Yo Chucky? No Ese fue el sitio Que él escogió Ay Dios Chucky así Julio Chucky le dijo Vamos a poner mi hermana Para que se ve a la casa Bien baila Para buscar view Oye esto Julio Mira como vive Jacqueline Estrella Guau Y digo yo Se jodió Jacqueline Estrella Déjame ver como es que vive Mira como vive Guau Y cuando yo entro Y yo coño Pero Jacqueline Estrella Vive mejor que yo Y el guau ¿Por qué? No porque Por eso El mira como vive No es que vive mal Porque Es que guau Es que guau Y yo fui a la casa De Elifir Y vive mal Fue Pero el guau El guau El guau Yo tengo Oye yo tengo Tres apartamentos El que menos cuesta Cuesta 10 millones de pesos Bueno imagínate tú Viene un perseguidor Al otro apartamento Entonces Oye esto Entonces esto El clip ahí se genera Automáticamente Porque El dice Mira como vive Guau Mira como vive Lucio le echaba Y yo diablo Está pasando clavado La pobre Lucio Guau Espera Antes de que continuemos Félix Ve acá Aquí hay Tú que eres amigo De Titico Carrión Vamos a meternos para allá Porque realmente Hay mucha especulación En torno a este tema Con Titico Que se bebió 500 millones de pesos Que tiró para arriba Que vaina Y tú me viste No Entonces ¿Qué fue lo que pasó Con Titico? Tú que estabas cerca de él O que estás cerca de él Porque eres pana de él en llave Hay que espérate Introducele a la gente Quién es Titico Carrión Titico Carrión es el hijo De Don Pedro Gusto El dueño de Ron Macorís Exactamente Quien era el dueño Del Ron Macorís Titico Carrión Era el hijo adoptivo Me parece No era el hijo Hijo legítimo Bueno el asunto en cuestión Es que el viejo Se murió Y dejó una fortuna De 47 millones de dólares Exactamente Equivalente como a 500 millones De pesos de la época O sea Estamos hablando De una industria licorera Que era Cimera En la parte de este del país Un Ron de marca posicionada Varios productos estílicos Y de buenas a primeras Vemos a Titico Carrión Con una vaina llamada Concepto Lotus Tocando con unos caracoles Bebiendo en la calle El primer carro Que se trajo aquí Con Un Lamborghini Diablo Exacto De concepto alado O sea Que se le levantaba Así Un Lamborghini Y un Lotus Fue el que lo trajo En esos años Que era todo un fenómeno Entonces ¿Qué pasó Con la fortuna de Titico? Bueno Titico Carrión Era Fue el heredero De Don Pedro Justo De Don Pedro Justo Carrión Entonces Pero el fuerte No era Roma Corí Sino todos los vinos Vinazo el Pirata Moctel Don Juan Moctel Don Alfonso Moctel la Viña Moctel gallo español Vino malaca dulce Bermud torino La carpeta De productos estílicos En Navidad Nada se vendía más Que esos productos Titico era millonario Hasta que un día Lo llevaron a la justicia La mujer lo sometió Y Que es una historia Que la estoy contando Por primera vez Y le pusieron En ese tiempo Parece que había Una componente Entre como siempre se hace Entre jueces Y abogados Y le echaron 50 mil pesos Por tres hijos 50 mil pesos mensuales Mensuales Que parecería Que no era para él Pero eran 50 mil Era mucho dinero Eso fue cuando Balaguea Entonces él se mandó De ahí Y de ahí para allá Apareció pobre Espérate Espérate un momento A ver si entiendo ¿Cómo así? Él se mandó ¿De dónde? Del juzgado Él arrancó Era una cosa civil O sea No tenía policía De que te metan preso No, no Era una audiencia civil Claro En San Pedro Sé que no fue justo No fue justo Pedro En entregarle esa fortuna No, no Espera, espera No, no Porque no había No, porque fue heredero No, no Él no tenía otra hermana Me parece No, él era hijo único Él era heredero Ok Él tiene muchos hermanos Tiene muchos hermanos Pero de madre Ok Más no de padre Él era el único De don Pedro Justo Carrió Ok, Pele Entonces De repente De repente Él sale de ese juzgado Y aparece meses después Pobre Pobre Pero una pregunta ¿Es el que anda soplando cara Ese mismo es Ese mismo Que era Gordy Está más flaco Pero decían que Quizás se vea muerte Pero decían Que le hacía fiesta Diariamente Inclusive hasta Lo llegaron a ver En un yate Por la zona malecón Ahí Una fiesta Todos los días Él hacía Ese tipo era multimillonario Super millonario Félix 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 Él escribió un libro En torno a este tema El contenido del libro Tú que has estado cerca de ahí Porque tú eras canchanchan Y le andabas lambiendo Con él antes Y tú eres amigo de él Le ayudó a gastar Los cuartos de él Por más que yo quisiera gastarlo No iba a gastar Tu dinero bebiendo ¿Cuál fue la O sea La punta Del iceberg De esta situación Que mucha gente Lo tiene como una especie De mito en San Pedro En la zona este O sea Titico Lo último que me dijo Un calía amigo mío Que él estaba manejando Un camión de una ferretería Si Titico no ha aparecido Con recursos Desde luego De que saliera De ese escenario Pero Titico es El tipo que quebró De manera más extraña Porque Titico Carrion No debe ¿No debe dinero? No 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 tiene deuda en el banco Además Titico Carrion Tenía un pasaporte De la isla no era Una vaina de esa De toda parte Que podía viajar El mundo entero Y quien no viaja O sea Titico Carrion Se auto Se auto hizo pobre A ver si entiendo A ver Porque esto es una historia Interesante Cada vez que yo lo veo Me da más ganas De una galleta Titico Carrion De repente Él mismo Se auto quebró Se auto quebró Se auto quebró Y que no tiene nada Claro porque Si tú quiebras Tú haces muchas deudas Tú tienes una empresa Como Carrion El compañero Pedro Justo Carrion Él no le vendió Eso a Vinícola No fue Dique Él vendió todo Él supuestamente vendió Todo hasta el nombre Con el nombre Hubiera sido rico Sí La marca registra Exacto Vendió todo Hasta el nombre Y entonces Él se quedó sin ni uno Y se quedó pobre Y se quedó todo Para no pagar los 50 mil pesos Y el dinero Y el dinero De eso Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Pero hay que decir Que Yura Mota Y sus asistentes Le dicen usted todavía Yo lo vi Yura Mota Que es el contable De Pedro Justo Carrion Le dice Ellos lo llaman Y se paran Atención Y le dice usted Porque como que el respeto Nunca lo ha perdido Feli yo estuve al darle Una galleta en Bávaro A él Me lo encontré en Bávaro Espérate Me lo encontré en Bávaro Allá Y yo dime Titico Y dice No no tranquilo Y yo Que tú buscas pero aquí Oye yo estoy así Es donde quiera Que yo me apereco Buscándome la que se oque Digo yo Wow mano Pero buscándose a como No sé Él nada más dijo así Yo dije Tanto dinero que tú tenías Lo que el diablo Dice No espérate tranquilo Oye me tuviera Guadazol Pese en estos días Casi casi me estoy sacando La loto Casi él juega Sí Eso lo que no se le hacía a nadie Cuando él venía de allá De San Pedro de Macorí Él me llamaba Dime Nosotros estábamos pegados Y éramos sus patrocinadores Me tumbó 40 pesos Éramos Éramos los sus patrocinadores Cuando él me llama Siempre me llamaba ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digo dime tú Dice vamos para el mensón de la Cava Y ahí Entre todos yo Y los familiares míos Y todo el mundo Una cuenta de cuántos Es que no tenía No había límite No había límite Porque él decía Pídale lo que ustedes quieran Y yo te vino Yo te vino Porque él habla así Sí, sí, sí Pídame Oye Y se hacía una cuenta carísima Un día Se me desaparece Como 5 o 6 meses Y me llama Dime Fer Y digo Carrión por tú Estás desaparecido Y dice Sí, sí Digo ¿Para dónde vamos? Dice Dime tú Digo Vamos para el mesón Vamos para el mesón Ahí vamos La esposa mía Quiere poner el mes de tiempo Ver y dice Todas sus hermanas Y Má 20 pesos Má 20 pesos Sí Yo no sé de comida Pero esas mujeres Saben pedir plato caro Y pedían una vaina Que yo nunca Había escuchado mencionar Ajá Y esto es feliz Bueno que Después que terminamos Que estamos hoy hablando Nadie pide la cuenta Él siempre acostumbrado A pedir la cuenta Y entonces Yo digo Guau Oye Trae la cuenta Y cuando traen la cuenta En ese tiempo Hacía Creo que 17 mil pesos Diablo No pero No, no, no Yo sé Yo sé Y yo me quedo con la cuenta Así mirándola Y acechando Para los lados Ahí se fue Una tarjeta Que me habían regalado En ese tiempo En el CityBank No la tarjeta No la tarjeta De crédito Que había llegado En ese tiempo Creo que de 5 mil dólares Fue debut Y de pedida Llamaron del banco Dicen ¿Qué vaina es? Gracias a Felipeña Que está con nosotros Sigan a Felipeña En su canal de YouTube Ah sí, sí, sí Vean la película Y si no le gustó Acábenme Pero si le gustó Porque viene ahora Los compadres Se volvieron locos Que ahí está Samuel Mata Y todo Yo espero Que tú no Espérate No, perdón Espérate Yo espero Que tú no me dejes fuera Como me dejaste en la otra No, no Me dejaste involucrado Sí, no, no No haga caso Que después no va a llegar No, no Yo sé Es que vamos a grabar En el horario del show De mediodía Pero está bien Ese no es el canal Maestro ¿Cómo se llama el canal? Feliz Peña Feliz Peña En serio Oye, un canal Que tiene 10 veces La cantidad de views Que tenemos nosotros Y los suscriptores ¿Cómo se llama el canal? Feliz Peña Ven acá Feliz Peña En serio ¿Qué se llama? En serio No, ese Es el chiquito Además tiene 25 mil seguidos Casi nada Es verdad Maestro Oficialmente Entonces Hablamos Lo que hablamos Fuera de cámara Sí, sí Vamos Ahora estamos negociando Para ver si Votan 4 aquí Vengo yo Para ver si con el sueldo De 4 Ustedes a mí Pueden pagar Aquí no queremos gente Como tú Aquí tú no sabes Tú no sabes Tú sabes Ya tenemos la solcursal Tú y aquí Pedro Ya tenemos un Primero Hay que decir Que la película Dos compadres y una llora Fue escrita por mí Dirigida por mí Y protagonizada por mí ¿Y que tu acting co fue? Y que Feliz Rodríguez Fue mi acting co Y que le auguraba un fracaso Porque decían que nosotros No sabíamos de eso Sin embargo En Puerto Rico fue un éxito Es verdad Aquí no No ¿Te ascendió? No Porque Porque las distribuidores Bueno Eso es muy amplio Sí, sí, sí Pero Feliz estudió en San Antonio de los Baños En Cuba Claro Estudió cine Claro Pero la película De nosotros No tiene chistes hablados Sino que los chistes Son producto de las circunstancias Bien Muy bien Gracias Feliz Continuamos Gracias